Bueno mi gente, Merardo Lobera con todos ustedes. Estamos en Constanza, en el viaje que vamos a hacer rumbo a la carretera Cibao Sur, mi gente. La carretera que comunica el Cibao con el Sur. Estamos quedando uno de los motores del grupo de Loma de Cabrera. Los que venimos aquí juntarnos aquí con los de Constanza. Estamos ya montando este motor. Otro grupo está por aquí. Seguimos, seguimos, seguimos. Que hay dos de los motores también que van para el trayecto. Bueno. Está en lluvia, está en lluvia, está en lluvia, está en lluvia el día. Bueno. Seguimos, 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 seguimos. ¿Qué es? Ok. Nítido, nítido. Bueno, aquí está el grupo, aquí está en parte del grupo. De los viajes. Parte de los motores que vamos al trayecto. La carretera Sur con el Cibao, que une el Cibao con el Sur, mi gente. Vamos a partir de aquí de ese Constanza. Un día lluvioso, una tarde lluviosa. Está en este momento. Cuatro y algo de la tarde. Pero nada, estamos aquí. Ok. Nítido.